Bueno, hasta aquí llegamos. Hey, sigan en lo suyo, que aquí no se aprendió nada. Espera. Dime qué hago ahora. Suscríbete al canal del Blonde. No olvides darle like y compartirlo. Agosto de 1944. Es la hora. Vamos a liberar París. Los blindados franceses y la infantería americana llegarán al alba. Así que avanzaremos esta noche. Ha pasado una semana desde que capturamos ese tren. El pelotón está en París, cooperando con la Resistencia. Rousseau y Crowley tienen un plan para sabotear a la ocupación. Atacar directamente su corazón. Con los documentos que sacamos del tren, Rousseau y yo nos haremos pasar por oficiales alemanes para infiltrarnos. Por aquí, caballeros. Llega lo malo, eh. La guarnición está al mando del SS un polizeiführer Heinrich. Cuando no me encontró, vino a por mis padres. Luego a por mi marido. Y después a por mi hijo. Esta noche, todo lo que hemos perdido, todo por lo que luchamos, significará algo. Recuperaremos nuestra ciudad. La guarnición. Nuestro contacto nos dará a los explosivos. Cuando volemos las puertas, será la señal para acercarse. Contamos con vosotros. Bien, chicos. Allá vamos. Los cartofos no se rinden fácilmente. Si sobrevivimos a Pearson, sobreviviremos a cualquier cosa. Luché junto a él en Caserín. Todos deberíamos ser así. No falta mucho, Mesami. Pero primero, entraremos en la boca del lobo. Nos vemos ahí. Un control más. Bestias nazis. Ya vamos, ya vamos. Esta pesadilla acabará pronto. Si te para alguien, tu tapadera debe ser muy sólida. Repasemos otra vez. Eres Gerda Schneider, una agregada militar. Te envío a Herr Spiegel de inteligencia extranjera para organizar la evacuación de Heinrich a Berlín. Tómate tiempo para revisar el infarto. Es nuestra oportunidad. Reclutar a nuestro infiltrado tuvo un alto precio. Encuéntralo e intercambia tu maletín con él. Espero que tenga explosivos para volar las puertas. Te preocupas demasiado. Es mi trabajo. Nos vemos delante de la guarnición cuando termine la operación. ¿Quién te envía? Herr Spiegel. Bien. Pase lo que pase, cuando hagas el intercambio, conserva el maletín en tu poder en todo momento. He llegado hasta aquí y estoy segura de que voy a acabar esto. Gracias por ver el video. Gracias. Bienvenido. 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 Gracias. Bienvenido. 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 Sei da el tipo weiß. No, 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 no. No, 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 no. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Debe estar por aquí. Nuestro contacto. A ver, ich werde am Andal Salentera. Ich weiß nicht, wie ich will. Ah, ich weiß nicht. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie, Opa, Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Opa's Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Opa's Fischer. Was kann ich für Sie tun? Ah, ja, okay. E, abandonn oder so? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier in Langfräule. Okay, wir wollen bei den, warum wir dann. Oder, Fischer? Vielen Dank. Sie wollen treten, wie wir sie essen können. Wir will uns in der Sala von Krieger. Der Sala von Krieger ist hier. Es kommt in der Sala von Kriege. Wir kommen, das ist hier. Da oben. ¿Qué es un problema? ¿Puedo entrar? ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? ¡Gracias! Ich habe auf Ihrem Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reitpapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Ich danke Ihnen noch nicht, Frau Schneider. Jetzt, wenn es keine Verlust, vielleicht können Sie sprechen in Ihrer Sprache. Wie Sie sicher wissen, die Praxis macht es perfekt. Bitte, nehmen Sie das Platz. Sehen Sie. Herr Gruber. Herr Gruber. Herr Gruber. Herr Gruber, es he enviado para que organice mi marcha. Me siento tan honrado. Herr Gruber. Herr Gruber. Herr Gruber, muy bien. Herr Gruber. Herr Gruber. Sie haben acerca, cover- purpose. Herr Gruber. Herr Gruber, ver surely eleven. Herr Gruber, shocker. Herr Gruber, bemü. Herr Gruber! Herr Gruber, Sroller Perurpons will thor. tan pequeño y delicado, los ojos se le sacan para que pueda cebarse y luego se le ahoga en coñac. Muy ingenioso. No sé qué echaré más de menos. Saborear su dulce carne o ver cómo se agita al morir. Pero hay una cosa de la que estoy completamente seguro. Contemplar a tu hijo retorcerse mientras se ahogaba bajo mi bota fue todo un placer. Esto es por mis camaradas. Esto es por mi hijo. Esto es por mi. Viva la resistencia. Viva la resistencia. Hay que salir por aquí porque se me ve manchado. Este es un parque obligado. Gracias. 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 ¡Avanzad! 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 ¡Disparad! ¡Seguid descubierto! ¡Seguid avanzando! ¡Necesito munición, teniente! ¡No paréis! ¡Agachados! ¡Me están cayendo! ¡Seguid atacando! Hay que reunirse con Crowley y preparar posiciones defensivas. Los alemanes defenderán la guarnición con uñas y dientes. ¡Dígame su posición! ¡No paréis! ¡Dáneos! ¡Tengo un botiquín! ¡Aquí tienes! ¡Rowley! ¡La guarnición casi está despejada! ¡Este no ha acabado! Los alemanes contraatacarán. Hay que preparar las defensas. ¡No! ¡Seguidme! ¡Seguidme! ¡Sigue habiendo alemanes! ¡Hay que eliminarlos! ¡Ten! ¡Toma esto! ¡Rousseau! ¡Lanza humo allí! ¡Aquí el vestíbulo! ¡Feina el edificio! ¡Llegan refuerzos enemigos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Zona despejada! ¡Daniel Sussman! ¡Subid y proteged la primera planta! ¡Nosotros nos ocuparemos del resto aquí abajo! ¡Al suelo! ¡Sala despejada! ¡Sala despejada! ¡Hay que montar defensas! ¡Los alemanes llegarán pronto! ¡Desde aquí nos veremos venir! ¡Si se acercan, usad cócteles molotov! ¡Farán! ¡La ciudad se está defendiendo! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Están tirando humo en la calle! ¿Qué es lo que mire? ¡Aquí vienen! ¡Daniels, dispara al conductor! ¡Todos los demás! ¡Más esperada que estén al alcance! ¡Buen disparo! ¡Ametralladoras, abrid fuego! ¡Que no se acerquen al puente! ¡Lanzayamas al frente! ¡Inclusión! ¡Acaba con ese lanzayamas! ¡Lanzó una granada! ¡Francotiradores al otro lado del Senna! ¡Se acercan demasiado! ¡Enemigos ahí delante! ¡Usad los Molotov! ¡Granada al canto! ¡Necesito ayuda! ¡No tienes más espacio! ¡Granada lanzada! ¡Botequín listo! ¡Por aquí! ¡Lanzayamas! ¡Lanzayamas! ¡Semiorumas al otro lado del puente! ¡Acaba con ese semioruma con torreta! ¡Granada! ¡No tienen al parmin! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Están presionando! ¡Usa cócteles Molotov! ¡Granada lanzada! ¡Granada al canto! Necesito ayuda No tienes más espacio ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos, Daniel! ¡Viene un semi-oruga! ¡Daniel, coge ese panza, André, que acaba con el semi-oruga! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡Lo logramos! ¡Los hemos rechazado! ¡Lo logramos, Daniel! ¡Volvamos con los demás! ¡Veo a Crowley y a Pearson más adelante! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Muy bueno! ¡Lo hicimos! ¡Las fuerzas de De Gaulle entran en la ciudad! Igual nos darán un poco de champán y caviar y todo Daniel, ¿crees que aún habrá jovencitas buscando algún soldado guapo? Lo siento, colega. Fue solo para subirte la moral Lo dice ahora La ciudad de la luz Alvin, algo que celebrar, ¿eh, Crowley? No hay vuelta atrás Francia recuperó París Esto aún no se ha acabado La guerra sigue Vamos, Pearson, concédales esto Para eso está Turner En octubre En una ciudad, aquí es gran Los Kartoffel la defienden a muerte Y por una buena razón Vamos a abrir una brecha en su límite occidental Davis quiere que registremos bloque por bloque Casa por casa Matadlos a todos, dijo Turner y Pearson no se han puesto de acuerdo ni una vez desde que llegamos aquí El cansancio nos está pasando factura a todos Siga provocándome así, ya verá Vamos a por unas cuantas balas Si yo le digo que lo haga, es que es la maldita misión ¡Eh, vamos, espabilad! Hay que llegar al puesto de mando al anochecer Eh, mira esto Es de tu chica Creí decirte que no tocaras mis cosas ¿Qué capullo no abriría una carta de amor? El tipo que cree que es una carta de ruptura ¿Ves la dirección? Escribió Daniels en vez de Red Solo hay un motivo para ser tan formal Odio decirlo, pero creo que quiere cortar contigo Oh, oye, puede que sea una carta de Schrödinger ¿Sabes? Si no la abres, sigue siendo tu chica ¿Una carta de Schrödinger? ¿Qué mosca te ha picado? ¡Dejad de hacer el ganso! A las 7.30 atacaremos el teatro municipal Todos tenemos un límite Todos Sea verdad o no Voy a tener que seguir creyendo que me amas Si quiero sobrevivir a esto ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Daniels! ¡Daniels! ¡Te tengo! ¡Baja la cabeza! ¡Maldición! ¡Los aplastamos! ¡Pero siguen viniendo! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Sillería en camino! ¡Diez minutos máximo! ¡Como si son diez horas! ¡Teniente Turner! ¡Necesitamos tanques ya! ¡Los tanques están en nuestro franco! ¡Dejad en pico y dejadme pensar! ¡Maldita sea! ¡No hay tiempo para pensar! ¡Muy bien, Daniels! ¡Vay, Jello, Pearson y tú! ¡Hareis la llamada! ¡Vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Daniels! ¡Coge el teléfono de campaña! ¡Voy! ¡Voy! ¡Aquí tiene! ¡Duckwood White 2-7 a V-Line! ¡Nos están disparando! ¡Solicito apoyo inmediato en la fase de línea 2! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Pero dejaremos expuesto el flanco! ¡Cambio! ¡No ve del culo hasta aquí! ¡Rápido! ¡Entendido! ¡Estamos en ello! ¡Cambio! ¡Y daos prisa! ¡Estos pack nos están masacrando! ¡Cambio y fuera! Bueno, muchachos. Nos desviamos al teatro municipal. El primer pelotón nos necesita. ¡Despliegue enemigo desconocido! ¡Cambio a radio e intercomunicador! ¡Radio maestra encendida! ¡Rapson! ¡Vamos a girar a la derecha para volver al teatro! ¡A la derecha! ¡Recibido, Pérez! ¡Hey, Bramson! ¡Pull! Mantened la posición aquí con el segundo pelotón y cubrid este flanco hasta que volvamos. ¡Recibido! ¡Entendido, Pérez! ¡Atentos! ¡Cuidado con la infantería en las ventanas! ¡Vale, Rapson! ¡En marcha! ¡Eh! ¡Ve un movimiento! ¡A la derecha! ¡Nuestros muchachos en el teatro están lidiando con la misma mierda que nosotros! ¡En cuanto liquidamos a los alemanes aparecen más! ¡Ahora estamos en su territorio! ¡Todo ha cambiado! ¡Quieren un baño de sangre y eso les daremos! ¡No tienen nada que hacer! ¡Pues ellos no piensan lo mismo! ¡Equipo de Panzersleg! ¡Infantería alemana a un bloque! ¡Fuego de armas ligeras! ¡Atacan a los nuestros! ¡Fuego a discreción! ¡Voy a detallar! ¡Panzerrex! ¡Pisos de arriba! ¡Lanzajodetes alemanes! ¡Arriba! ¡Panzerrex al frente! ¡Cuidado! ¡Listo para disparar! ¡Panzerrex al frente! ¡Panzerrex al frente! ¡Dudwood White 2-7 a V-Line! ¿Cuál es su posición? ¡Nos acercamos! ¡Presionamos por el flanco derecho! ¡Cambio! ¡Deprisa, Mere! ¡Cambio y torno! ¡Rapson! ¡El primer pelotón está bajo fuego intenso! ¡De acuerdo! ¡Hay que apresurarse! ¡Rapson, más lento! ¡No puedo veros! ¡Veo la catedral! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Pánzer! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Fuego en el casco! ¡Escotellas! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rapson! ¡No! ¡Pero esto puedo penetrar el pintaje del Panzer! ¡Hay que flanquearlo! ¡Recibido! ¡Vamos a rodearlo! ¡El disparo ha fallado! ¡Panzer derecha! ¡De lleno! ¡Voy a recargar! ¡El proyectil ha rebotado en el frontal! ¡El disparo ha rebotado! ¡Disparad al lateral! ¡No veo los tanques enemigos! ¡He perdido al enemigo! ¡Debo encontrarlo! ¡No veo los tanques enemigos! 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 ¡Pánzer izquierda! ¡Blindado caído! ¡Rapson, responda! ¡Rapson, puede oírme! ¡Dios! ¡Rapson! ¡Lo siento! ¡Estoy reparando! ¡Tanque, tanque! ¡Quierta un Tiger! ¡Hay quien traerlo! ¡Disparad a los flancos! ¡Tenemos otro Panzer aquí! ¡Un tanque nos ataca por detrás! ¡Poneos fuera de su alcance! ¡Nos están machacando! ¡Nos tienen en su vida! ¡Estamos en su punto de vida! ¡Nos disparan por el flanco izquierdo! ¡Vigilad el flanco izquierdo! ¡El disparo no ha penetrado! ¡No creo que podamos aguantar mucho más! ¡Blindado alemán a la derecha! ¡El disparo ha rebotado en el frontal! ¡El blindaje es demasiado duro! ¡Rodeadlo! ¡Los han dado! ¡Poneos fuera de su alcance! ¡Tanque, tanque! ¡Hay quien traerlo! ¡Disparad a los flancos! ¡Tenemos otro Panzer aquí! ¡Un tanque nos ataca por detrás! ¡He perdido al enemigo! ¡Debo encontrarlo! ¡Tanque a la derecha! ¡Nos tienen en su vida! ¡El proyectil ha rebotado en el frontal! ¡Nos apunta! ¡Tiger a la derecha! ¡Tanque a la derecha! ¡Tanque a la derecha! ¡¿Dónde están? ¡No los veo por ninguna parte! ¡No ha acertado! ¡Nos atacan por la izquierda! ¡Nos están machacando! ¡Tiger, lado izquierdo! ¡Nos tienen en su vida! ¡Hemos perdido al enemigo! ¡Tenemos que encontrarnos! ¡De lleno! ¡Panzer, lado izquierdo! ¡Buen disparo! ¡Panzer, por la izquierda! ¡Estamos en su punto de mira! ¡Moveos! ¡Panzer, izquierda! ¡No creo que podamos aguantar mucho más! ¡Mal tiro! ¡Ha rebotado! ¡Panzer, lado izquierdo! ¡Blindado, alemán, a la izquierda! ¡Tanque a la izquierda! ¡Nos está apuntando! ¡Táigan, a la izquierda! ¡Nos tienen en su vida! ¡Panzer, izquierda! ¡Panzer, izquierda! ¡Tanque a la izquierda! ¡Lado izquierdo! ¡A el lado! ¡Hay que alejar... ¡Tanque, tanque! ¡Mira, te a un tanque! ¡Hay que atraerlo! ¡Disbarata a los flacos! ¡Tenemos otro Panzer aquí! ¡Aquí! ¡Panzer, lado derecho! ¡Panzer, derecha! ¡Voy a recargar! ¡Buen disparo! ¡Blindado a la izquierda! ¡No veo los tanques enemigos! ¡Panzer, lado izquierdo! ¡Tiger a la izquierda! ¡De lleno! ¡Estamos en su punto de mira! ¡Moveos! ¡Blindado a la izquierda! ¡Blindado a la derecha! ¡Hay que alejarse de su mira! ¡El blindaje delantero bloquea el daño! ¡Panzer, mira la cámara! ¡Impacto! ¡En la izquierda! ¡Un tanque alemán nos dispara por detrás! ¡Nos están machacando! ¡Tiger, lado derecho! ¡Tiger, lado derecho! ¡Listo para disparar! ¡He perdido al enemigo! ¡Debo encontrarlo! ¡Tanque destruido! ¡Aún hay que acabar con el Tiger! ¡No nos iremos hasta que acabemos con el último tanque! ¡Hemos perdido al enemigo! ¡Hemos perdido al enemigo! ¡Tenemos que encontrarnos! ¡Debemos movernos! ¡Estamos muy expuestos! ¡Ha pasado de largo! ¡Tiger, lado derecho! ¡Blindado a la izquierda! ¡Blindado alemán a la izquierda! ¡No los veo! ¡Tiger a la izquierda! ¡Un cabrón menos! Dirigidos a la colina por la que vino el Tiger. El teatro está tras esa cuesta. ¡Duckwood White 2-7 a V-Line! ¡No resistiremos mucho más tiempo! ¡V-Line a Duckwood White 2-7! ¡Rapson ha caído! Solo quedamos nosotros. Estamos de camino. ¡Vamos a la colina! ¡Me estoy reparando lo que puedo! ¡El teatro está a la vuelta de la esquina! ¡Eliminad esos pack que disparan al teatro! ¡Ahí está el teatro! ¡Parece que el pelotón de Turner está en apuros! ¡Tenemos un blindado alemán! ¡Eliminad ese pancarte inmediato! ¡Los están matacando! ¡Proyectir en la recámara! ¡No creo que podamos aguantar mucho más! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Se acercan vehículos enemigos! ¡Eliminadlos! ¡Panquería y Panther Lake apartamentos justo adelante! ¡Están tratando de viento! ¡Atacad! ¡Casi! ¡Aquiliad a los recacados! ¡Quieto para limpiar! ¡Panzas Rex! ¡Arriba y al frente! ¡Voy a recacar! ¡Alguien ve algún blanco más? ¡No veo nada! ¡Creo que tenemos vía libre! ¡No quedan más! ¡Vilan Attackwood White 2-7! ¡Plaza despejada! ¡Repito! ¡Plaza despejada! ¡Agradezco la ayuda, señor! ¡Corto! ¡Bien! ¡Pérez va a defender la posición en el teatro para cubrir nuestro flanco! ¡Tenemos que avanzar hasta el Hotel Allendorf sin apoyo de blindados! ¡En marcha! ¡Bien! ¡Manos a la obra! ¡El hotel es una fortaleza alemana desde hace semanas! ¡Tenemos que capturarlo para tomar la ciudad! ¡Sería mucho más fácil si tuviéramos un par de tanques! ¡Pérez debe defender su posición! ¡Somos la punta de lanza en esta ocasión, soldado! ¡Dígame su posición! ¿Qué diablos te pasa? ¡Aquí no hay enemigos! ¡No lo desperdicies! ¡No hay objetivos! ¿Tienes listo el humo de señalización? ¡No lo desperdicies! ¡No hay objetivos! ¡Atención! ¡Comprobad las ventanas! ¡Atentos a esos escaparates! ¡Algo va mal! ¡Demasiada calma! ¡No bajéis la guardia! ¡Calma! ¡Seguida cubierto! ¡No metralladoras! ¡Salid de la calle! ¡No metralladoras! ¡Salid de la calle! ¡No me ha gustado! ¡Saga! ¡Sargento, deme su posición! Creo que tienes misiones. ¡Presionad! No hay enemigos. ¡No puedo entrar! ¡Puedo moverme! ¡Homeo! ¡Ayuda, por favor! Sargento, deme su posición. ¡No puedo entrar! ¡Asiento de la derecha! ¡Entra! ¡Enemigo localizado! ¡Aguien, me ayude! ¡Aguien, me ayude! ¡No puedo andar! ¡Por la calle! ¡Astomper localizado! ¡No puedo moverme! ¡Ascala, cubierto! ¡Ayuda, por favor! ¡Granada, va! ¡Aquí, me ayude! ¡Oye, maquemos los objetivos de los bomberos! ¡Aíelo! ¿Dónde está el humo de señalización? ¡Aquí, toma! ¡Astomper, no! ¡Aquí, toma! ¡Ya, maquemos los objetivos! ¡Aquí, toma! ¡Aquí, toma! ¡Aquí, toma! ¡Aquí, toma! ¡Aquí, toma! ¡Aquí, toma! Por las escaleras, no. ¡No podemos volver a la calle! ¡Aquí, toma! ¡La pared es frágil! Daniels, usa el lanzacohetes. ¡Atrás! ¡Aquí, toma! ¡Hay movimiento! ¡Cortados enemigos! ¡Aniquiladlos! ¡Granada al canto! ¡Presionad! ¡Enemigo avistado! ¡Hay que avanzar! ¡Muy buenos años! ¡Vivo localizado! ¡No hay movimiento! ¡Cortados enemigos! ¡Aniquiladlos! ¡Presionad! ¡Granada lanzada! ¡A verlo, sargento! ¡Lanzó una granada! ¡Granada! ¡Granada! ¡Ahí está, chicos! ¡El último bastión alemán! ¡Daniels, echa un buen vistazo! ¡Sí, señor! Parece muy tranquilo. Y eso no tiene por qué ser bueno. ¡Daniels, ¿qué ves? Cielos despejados. Los bombarderos habrán terminado. ¿Disfrutando de la vista, Daniels? ¿Qué coño miras? Puedo ver el hotel. Sin tropas en el balcón. Y no veo en ninguna otra parte. Estarán refugiados dentro, reforzando sus defensas. Lo están apostando todo en este sitio. Entonces deberíamos poder acercarnos sin demasiada resistencia. Cuando lleguemos al hotel, habrá que prepararse para lo peor. Primero hay que tomar los apartamentos. Podrían estar llenos de cartón. Nos barremos para cubrir la retaguardia y después vamos al hotel. ¡Andando! ¡Daniels, Sussman, delante! ¡Venga! ¡Manteneos alerta! Esos apartamentos podrían estar llenos de enemigos. Yo diría que los dos bloques. ¡Podemos seguir! ¡Moveos! ¡Manteneos alerta! ¡Daniels, necesitamos el lanzacohetes! ¡Atención a la onda expansiva! ¡Daniels, para! ¡No veo nada! ¡Alemanes! ¡Liquidadlo! ¡Tortados! ¡Hay que asiquilar a esos cartónes! ¡No los veo! ¡No os levantéis! ¡El humo se está disipando! ¡Preparaos para disparar! ¡Tienen más! ¡Al suelo! ¡Mais más! ¡Abierto! ¡No los tengo a tiro! ¡Algáchense! ¡No se ha pelotones! ¡Vía libre! ¡Venid todos aquí! ¡Coja munición, soldado! ¡Royers! ¡Señor, la munición! ¡Ven adelante y aseguro la siguiente habitación! ¡Sí, señor! Puerta bloqueada. ¡Tendremos que colarnos! ¡Parece muy estrecho! ¡No sé si podré lograrlo! ¡Deberías dejar de comer panceta! ¡Ah! ¡Muy gracioso! ¡Daniels, te toca! ¡Parece muy estrecho! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ayuda, por favor! ¿Estás bien? ¡No es tan grave! ¡Hay cartofel por todas partes! ¡Mierda! ¡Venid todos aquí! ¡Necesito munición, teniente! ¡Seguro la siguiente habitación! ¡Sí, señor! Puerta bloqueada. ¡Tendremos que colarnos! ¡Parece muy estrecho! ¡No sé si podré lograrlo! ¡Deberías dejar de comer panceta! ¡Ah! ¡Muy gracioso! ¡Daniels, te toca! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ayuda, por favor! ¡Estás bien! ¡Estoy bien, gracias! ¡Hay cartofel por todas partes! ¡Mierda! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Estoy bien, gracias! ¡Hay cartófeles por todas partes! ¡Joder! ¡Hay cartófeles por todas partes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Argh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ese camión nos corta el paso! ¡Empujaremos! ¡Hay hielo! ¡Quita el freno y conduce! ¡Los demás a empujar! ¡Entendido! ¡Danias, necesito tu ayuda! ¡Su puta madre! ¡Los neumáticos están bien! ¡Tiene gasolina, la batería funciona y necesitamos un transporte para irnos! ¡Teniente, creo que podría cuentearlo! ¡Menuda sorpresa! ¡Espera, espollón! ¡Muy bien, sigamos! ¡Preparaos, chicos! ¡Daniels, otra pared! ¡Atraviesala! ¡Acabar con todos, ¿no? ¡Alejaos! ¡Adentro! ¡Moveos! ¡Hay que despejar el vestíbulo! ¡Susman, derecha conmigo! ¡A hielo, izquierda! ¡Estáis! ¡Primer piso con Pearson! ¡A la orden! ¡Voy! ¡Están empuncheados en la escalera! ¡Al otro lado! ¡Ametralladores en las escaleras! ¡Presionad contra sus blancos! ¡A izquierda! ¡Están por todas partes! ¡Vienen por el sud-oeste! ¡Están moviendo! ¡Ahora! ¡Están intentando maniobrar! ¡Están abandonando la cobertura! ¡Ojeando a las doce! ¡Llegan por el oeste! ¡Están intentando maniobrar! ¡Daniels, avanza hasta el pasillo detrás de las escaleras! ¡Aquí va yendo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Están intentando maniobrar! ¡Hay que llegar hasta el pasillo de atrás, Daniel! ¡Están fuertes! ¡Avantando! ¡Bien! ¡Voyante! ¡Deja de mal! ¡Daniels, avanza hasta el pasillo de atrás! ¡Hacenme las escaleras! ¡Oye! ¡Están abandonando la cobertura! ¡Hay que llegar hasta el pasillo de atrás, Daniel! ¡Granada! ¡Aquí va, Daniel! ¡Extra de cargados! ¡A la izquierda! ¡Hay que llegar hasta el pasillo de atrás, Daniels! ¡Daniels, avanza hasta el pasillo detrás de las escaleras! ¡No es tan grave! ¡Vestíbulo despejado! Espero que no haya más ¡Tíramelas! ¡Pilla, Daniels! ¡Necesito ayuda! ¡Nosotros aseguraremos el sótano! ¡Vamos! ¡Que nadie se separe! ¡Oye, ¿dónde estáis? ¡He encontrado un escondite para ti! ¡Qué ceder! ¡Vámonos! ¡Ve a la puerta! ¡Luces! Parece un niño ¿Alguien tiene una chocolatina? Sí, señor Seguro que tenéis hambre Venga, coge ¡Pana! ¡Oye, oye, oye! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No te haremos daño! ¡No te haremos daño! Comida Mi hermanita ¡Ayuda! ¡Por favor! No, no, los refuerzos alemanes están al caer No tenemos tiempo para cuidar de civiles Solo son dos Señor Venga, a ver esto Perfecto ¡Mierda! Pasamos junto a un camión hace un rato Podemos traerlo y sacarlos a todos Con el debido respeto, nuestra misión era asegurar este hotel ¡No! Yo hablo alemán ¿Hablas alemán? Por el camión y reuníos con nosotros en la parte oeste del hotel ¡En marcha! Me pregunto qué más nos ocultas, Herr Susman ¡Dame cuartel, señor! Ni lo sueñes, soldado Ni lo sueñes Solo quedamos tú y yo, Daniel No puedo creer que Susman no dijera que hablaba alemán Su familia es judío-alemana Pero no quería que nadie supiera lo de la parte alemana Todos tenemos esqueletos en el armario ¿Por qué debemos ocuparlos de un puñado de alemanes? Tienen un niño ahí dentro Y ancianos Nos salvaremos a todo el mundo Son civiles Los llevamos a la retaguardia Siempre lo hacemos Sí, sí Ahí está el camión ¡Vamos! Vale, solo necesito un minuto para arrancarlo Muy bien, te cubriremos Movimiento en los edificios al otro lado de la calle ¡Panzerstrang! ¡Que coge el expuesto! ¡Llegan por el coeste de agente! ¡Ponlo en marcha! ¡Nunca he arrancado a un camión alemán! ¡Habido un minuto! ¡Siempre suba el coeste! ¡Lleganza cohetes! ¡Algánchense! ¡Lleganza cohetes! ¡Tienen varios flintados! ¡Al cubierto! ¡Aquí fuera! ¡Es el infierno! ¡No podemos seguir aquí! ¡Rápido! ¡Necesito más tiempo! ¡Tenemos que derribar a estos semiorugas! ¡A hielo! ¡Date prisa! ¡Aquí está! ¡Daniels! ¡Elimina los semiorugas! ¡Planza cohetes! ¡Daniels! ¡Queda un semioruga! ¡Acaba con ese último semioruga! ¡Semioruga en la parte derecha del avión! ¡Debemos destruir ese último semioruga! ¡Nada más! ¡Han dejado de venir! ¡Parece que están retirándose! ¡Vale! ¡Funciona! ¡Daniels! ¡Sube al camión! ¡Lo has arrancado! ¡Gracias por cubrirme! ¡Creo que podrían estar reagrupándose en la parte norte! ¡Hay que avisar al pelotón! ¡Hay que sacar rápido a esta gente! ¡O eso! ¡O resistir! ¡Demasiado arriesgado! ¡No queremos meternos en fuego cruzado! ¡Un poco tarde para eso! ¡Date prisa! ¡Person lleva razón, Daniels! ¡No podemos preocuparnos de estas personas! ¡Son civiles! ¡Necesitan nuestra ayuda! ¡Sigue adelante y apárcalo en la calle! ¡Sí, sargento! ¡Muy bien! ¡Sacad a los civiles de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Señor, hay que moverse! ¡Los refuerzos ya vienen! ¡Ana! ¡Ana! ¡Eh, espera! ¿A dónde vas? ¡Mana espesta! ¡Ich muss doga! ¿Qué dice? ¡Cree que su hermana volvió al sótano! Pues ahí se va a quedar. Tenemos que sacar a esta gente. ¡Vamos! Teniente, déjeme ir. ¡Nadie se mueve! ¡Tienes dos minutos! ¡Te acompaño! ¡No! ¡Solo Daniels! ¡Es peligroso! ¡Necesito que todos cubráis el perímetro! ¡Sí, señor! ¡Vuelve cuanto antes! ¡Lo haré, señor! ¡Solo Daniels! ¡Mierda! ¡Solo Daniels! ¡Solo Daniels! ¡Suscríbete! 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 ¡No disparéis! ¡Auf den boden! ¡Shh! ¡Shh! ¡No pasa nada! ¡No disparéis! ¡Shh! ¡Shh! ¡No pasa nada! ¡Shh! ¡Shh! ¡No pasa nada! ¡Shh! 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 ¡No pasa nada! ¡No hay información! ¡No te voy! ¡No te voy! Tranquila Was soll das? Sofort wieder raufkommeln. Hier, ich habe etwas gehört. Joder, Joder. Nein, das war... Was soll das? Sofort wieder raufkommeln. Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Kasper! Lo estás haciendo muy bien. Ya casi estamos. Erich! Solo tienes que ser valiente, un poquito más. Ich gehe raus! Te tengo. ¿De dónde salen tantos sin parar? Hay que seguir adelante. Ya casi estamos. Estoy aquí. No pasa nada. Te tengo, Ana. ¡Mierda! ¡Ana! Gracias. Ya no nos necesitan aquí. ¡Vamos! ¡Los escoltaremos! ¡No se hable más! Pearson tiene razón, señor. Si vamos con ellos, quizás los disparen. Es algo arriesgado. ¡Susman! ¡Despejemos esta calle! ¡Y después los sacaremos! ¿Entendido? Sí, señor. Pero creo que estarían más seguros a solas. Si dejamos que los alemanes vuelvan a tomar el hotel, cada pelotón que pase por aquí estará en peligro. ¡Esto no es Catherine! ¡Tenemos la ventaja! ¡Metedlos en el camión! Lo que digáis. ¡Posiciones defensivas! ¡Despejemos la calle! ¡Granada al canto! ¡Vamos! ¡Granada! ¡A ¡Avanchado! ¡Vamos, en la posición! ¡Dispar ¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! ¡Cuidado! ¡Han disparado el camión! ¡Ha muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué coño hace? ¡Cumplir órdenes! ¡Todos volved al hotel! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡No podemos hacer nada!